Sentinera de la Mar 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 Una y a mi caso es un pincelé. El Perseo Santuario de los Barrios Malagueños. De los Barrios Malagueños, el Perseo Santuario de los Barrios Malagueños. El Perseo Santuario de los Barrios Malagueños. De los Barrios Malagueños, el Perseo Santuario de los Barrios Malagueños. Y mi Callecita Malagueños, la Callecita Malagueños. Y mi Callecita Malagueños, la Callecita Malagueños. La Callecita Malagueños. Málaga que hermosa eres, y que es la venta de tu cuna. Te regalas tus mujeres, que salgan las de luna y a mi casa y sus pinceles. La Callecita Malagueños. La Callecita Malagueños. La Callecita Malagueños. La Callecita Malagueños.